Buenas noches. Oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y en particular gracias por los premios. Sí, gracias, porque nos podemos reconocer unos a otros, estimularnos con sanos, proporcionados, oportunos modos, de poner en valor experiencias exitosas, programas humanizadores, organizaciones excelentes en algunos momentos. Gracias, porque al reconocernos con premios, evocamos la sana consecuencia del bien bien hecho, la recompensa que la vida nos da con los resultados del esfuerzo, la justa mirada a quien, por momentos, muestra ideales logrados, aunque sea parcialmente. Los premios son siempre regalos y nos muestran lo gracioso que somos los unos para los otros, así como la gracia que eres tú, el premio más grande para la humanidad. Gracias, porque nos reconocemos. Amén. San Camilo ruega por nosotros.